El vigésimo tercer ciclo de los viernes de la tradición continúa con su senda imparable de artista semana tras semana. El pasado viernes fue el turno de Javier Vergia y Begoña Olavide, un dúo que presentó en el escenario del caserón de Sanse su último trabajo, Burlesco. Después de ese maravilloso disco que fue de un tiempo hasta parte, que grabamos si no me equivoco en el 2014, era de recibo hacer este Burlesco que también engloba una serie de poemas, maravillosos poemas de poetas españoles universales que de alguna manera practicaron dentro de la poesía el género Burlesco y en eso estamos ahora mismo y con este programa estamos girando. Ante un patio de butacas repleto, este grupo mostró a los asistentes el resultado del encuentro que une a estos dos autores e intérpretes de trayectoria convergente. Con la ayuda de la guitarra, la voz y otros instrumentos, este grupo presentó una selección de poemas con un marcado carácter satírico y Burlesco y con música original. Nuestro encuentro profesional es fruto de una larga amistad y aunque nuestras carreras han llevado caminos divergentes, este ha sido un encuentro del cual nos felicitamos los dos. Burlesco es el último trabajo de estos artistas y supone una convergencia con autores españoles y poetas universales que han representado el género que da nombre al disco y que dejó a los presentes recordando sonidos como estos. Es fantástico que estén estos sitios, estos lugares y que además se organicen estos ciclos, que vayan acompañados de música. No solo que sea un museo con elementos estáticos y quietos, sino que sea algo que se mueve y que se organicen tantas cosas, jornadas y conciertos, etc. El próximo grupo en visitar el escenario del vestíbulo de columnas de Caserón será el grupo Clasmática, que actuará el próximo viernes 3 de marzo a las 7 de la tarde. Mientras tanto, aún resuenan los acordes de Javier Vergia y Begoña Olavide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!